¡Hola chicos! Estoy con Free Fire desde que tengo días, semanas, siglos, años Voy a dejar estas tonterías Tengo días sin grabar este juego Vamos a jugar de clase inspiratoria El juego después Vamos a jugar esto con las escuadras Acá te vamos a estar Voy a decirles que después tendremos una serie muy, muy, muy igual Que les gustara mucho Les dejo el nombre de este juego en la descripción También el nombre del otro juego que voy a grabar siguiente en la descripción ¿Por qué estamos volando? ¿Cómo? ¡Solo mira aquí! ¡Mira para aquí! ¿Qué coño? ¡Un foto hackeo aquí! ¡Solo mira! ¡H slide, rú, te's, te's, te's! ¡Te'sいる! ¡Aquí está! ¡Señar! 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 ¡Solo mira! ¡Nun, cúta! Uuuu, este es bueno para el tonto tirador. Si tuviera uno. Es porque dice que tengo cero de vida. Jajajajaja ¿Os porque dice que tengo cero de vida? ¿Tecuero? ¡Eso idioso! ¡Y dice que tengo cero de vida! Y los... ¡Los dos son tontos! ¡Los dos son tontos! Yo la verdad, son tontos. Ay, dice que tengo que tener miedo, dice que estoy vivo. ¿Será que uno puede venir a ayudar? No haré más, creo. No. ¿Y dónde? ¿Ahí? Dice, recomiendo. Les recomiendo que utilicen la MP. La MP5. Es la más buena que hay en el juego. No es triste. Estas armas como este. Que se mata todo el rato. Este no se mata. El otro cree que va a sobrevivir en medio de la tormenta. G Черdofosa que ha en la voluntad. Dobería entre sí y desahuرا. Dobería entre sí y desución. Lo peiné. Blいる sin lí spectrum. ¡Gracias! 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 ¡Nexus! ¡Erresti está detrás tuyo! ¡Está detrás tuyo! El otro que está despecando ayuda ¿Qué más lejos y la borgia? ¿Qué más lejos? 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 Hola. Me parece que no hace nada. Me parece que no hace nada. Qué más lejos? ¡Suscríbete! Bueno chicos, dejo el video por aquí Espero que les haya gustado Suscríbanse y le den like si les gustó Si no les gustó, igual dan Entonces, ¡Adiós!